Así es, en efecto, estamos en la vía principal que comunica al sector de La Palma con el Roble. Ese es el acceso principal hacia esa localidad y que debido a las fuertes lluvias de las últimas horas bajó, según indicaban los vecinos, una cabeza de agua bastante importante que arrasó con el puente que está ubicado en este punto específico. Como ustedes pueden observar en imágenes, la estructura se desplomó por completo. Vamos a mostrarles esos videos que nos llegan aquí, llegaron a la redacción de TV Sur Noticias y nos muestran el momento en que la estructura prácticamente colapsó. Ahí ustedes pueden observar esas imágenes. Escuchemos un poco el sonido ambiente. Y es que también este gran árbol prácticamente también cayó sobre la estructura. Los vecinos están consternados porque esta era una estructura que pues daba el paso principal a los vecinos del sector también de La Misma Palma, del Roble y otros puntos importantes. No es el río principal, como ustedes pueden observar, sino que es una quebrada adyacente que va a dar precisamente al cauce del río. Sin embargo, es un puente muy utilizado por los vecinos. Ahora muchos de ellos van a tener que realizar un recorrido muchísimo mayor para utilizar una ruta alterna. De esta información ya la conocen también la Comisión Municipal de Emergencias en Pérez de León. Escuchemos lo que dicen los vecinos tras lo acontecido. Que esta quebrada supuestamente fue que se vino un barranco arriba. Y bueno, lo único que sé fue que después me dicen, se llevó el puente. Pero yo les digo, yo cuando estaba en el centro, cuando estaba cayendo el agua arriba, allá en el centro, no estaba lloviendo. Es lo único que nada más que yo sé. Bueno, es un puente importante, que está sobre la vía principal hacia el sector del Roble. Sí, claro, es el que se comunica aquí con la Guaria, el Roble. Sí, claro, es que esta gente pasa para el Roble. Este camino es el del camino de la gente del Roble y la Guaria. Entonces quedaron ya hilados. Bueno, por dicha, no pasó ningún vehículo, ninguna persona. Claro, gracias a Dios que cayó, que no había pasado nada, si no, ¿cómo cree? Bueno, y un árbol también, que vemos. Ah, sí, ese palo que cayó también. Que la presa de agua se vino, entonces se llevó toda la parte del puente con el palo que cayó encima. Me imagino que un poco preocupados, porque no se esperaban esto. No esperaban. Nada más, quisiera esperar que ya va a pasar esto, sí. ¿Y ahora? Ya hay que esperar a ver qué pasa. Bueno, ya habían pasado los días de que ya estábamos como con sol y todo. Un veranillo que vino, después estuvo bonito y la gente estaba contenta, pero ya ya se vino esto y volvimos otra vez a Lopiel, con este puente y ya. Y es que La Palma y el Roble son comunidades que por años han sido afectadas. Ah, sí, claro, hay años, hay años que se afecta mucho. Pero esperar a que habiliten el paso. Eso, a ver qué va a pasar con este paso aquí, porque la gente de la olla ya están hilados. Claro, para hacer el paso. Ya el puente no se cae ahí, entonces, tal vez la gente puede pasar ya. ¿Pero no es un poco peligroso, aunque sea que esté caído por ahí? No, por el momento no. El puente de la estructura sí aguanta. Más que mañana tengo que trabajar, entonces un posible paso por mañana pasar yo. Bueno, y el árbol que también se tornaría peligroso, por si el río crece y se pueda arrastrar, sería peor, ¿verdad? Sí, el árbol, si el río se crece, el árbol sí se lo va a llevar, nada más el árbol. ¿Usted vio lo que sucedió aquí, joven? Sí, claro. Cuénteme, ¿cómo a qué hora sucedió, los detalles? Por ahí a las 3, de las 3, 2 y media, ya este río estaba crecido, el otro sí estaba abajo. Entonces, se falseó, se vino más el lago para acá, empezó a falsearse. Y aquella parte ya estaba muy falseada también. Producto, me imagino, de las lluvias de los últimos días. Sí, claro, también, porque este puente ha aguantado muchas lluvias ya, muchas crecientes del río, y ya hasta ahorita se lo llevó. Y bastante preocupado, me imagino, porque son muchísimas comunidades y también vecinos de ese sector, más o menos. Sí, claro, porque aquí quedamos incomunicados, para poder dar la vuelta tenía que ser que 40 minutos en carro, en vehículo, ya no hay pasabús, demasiado incomunicados que vamos acá. ¿Y para salir en carro y todo es difícil también? ¿No hay servicio de autobús? No, allá en esta zona no hay, solo sería en carro, en moto, lo que sea, pero sí se dura como 40 minutos, más o menos. ¿Y por aquí no hay otro paso más? No, no hay ningún paso más, hay un paso, pero igual pasa por el río, el único paso es por acá, por Santa Rosa. ¿Y peligroso? Peligroso, sí, claro. ¿Usted se animaría a pasar por aquí, aunque esté en esas condiciones? Sí, claro, ya no va a ser más. ¿No sería peligroso? No. No. Sí, el peligro existe, pero hay que tomar riesgos. Ya habían pasado los días, había hecho sol y no se esperaban que esa situación se fuera a estar presentando acá en este sector, así que los vecinos están muy preocupados y esperan que las autoridades resuelvan esto lo antes posible, porque sí es un paso bastante importante y utilizado por muchísimos vecinos que viven, como los indicaba, en la parte de La Palma, El Roble y otros puntos más hacia arriba en este sector. Estamos hablando de la comunidad de La Palma, que se encuentra a escasos 600 metros de la ruta principal que comunica San Siro del General con el sector de Dominical. Regreso al estudio con más información.